La Universidad Autónoma de Coahuila y cinco instituciones más realizarán un foro para la revisión de los programas de enseñanza de lenguas extranjeras, informó el coordinador de vinculación. Es muy importante, como decía, estar revisando el currículum de cada una de las áreas de desarrollo. En este caso no es una carrera en especial, sino es nomás la forma como estamos desarrollando los programas de lenguas extranjeras, que es muy importante. Definitivamente en el país, y no es privativo Coahuila, hemos tenido problemas para el aprendizaje del idioma inglés por parte de nuestros alumnos, pero estamos tratando, buscando las mejores prácticas. Ahorita están ahí en la Universidad de La Salle los académicos de varias universidades discutiendo cómo mejorar y desarrollar este tipo de programas. Esa es una práctica que estamos desarrollando con el Consejo de Vinculación, de las seis universidades de aquí del sureste del estado y en forma muy especial Autónoma de Coahuila. Las empresas prefieren a los egresados con el mayor puntaje de dominio del inglés. Los empleados están solicitando un nivel mínimo de 500, 550 puntos de TOEFL, 450 para arriba. Y ese es el objetivo, el buscar las mejores prácticas para que en los diferentes cursos que se dan, a través de las carreras y en la preparatoria de la universidad, nuestros muchachos adquieran ese plus que es el segundo idioma. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.